Yo no he venido a hacerte nada, yo no he venido a competir, te pedí el viento Yo quiero descubrir tus luces, que me despiertes inquietudes, que me devorden el corazón Yo he contemplado y me despues, de cuando aquel primer encuentro, pues desbordaba tu nadas la sed Yo quiero que sepas conmigo, quiero anular a tu enemigo, saber tu norte y tu pasión Prefiero anular a saberte, que no te aburre mi suerte, ser una persona en tu lugar Que en las orillas de tus ojos, se me detengan los antojos, y me secuestres la vida Tú no has venido a coincidir, a reemplazar o disuadir, tú quieres ser mi mejorina Me mandas y me zarateas, en el principio de mi pierna, tú nunca encuentras el final Así jugamos al te quiero, maldita norma del tepero, cada vez te vamos a acordar El intento es tenerme delante, querer acercarte y quedarte detrás El intento es tenerme delante, querer acercarte y quedarte detrás Prefiero anular a saberte, que no te aburre mi suerte, ser una persona en tu lugar Que en las orillas de tus ojos, se me detengan los antojos, y me secuestres la vida Prefiero anular a saberte, que no te aburre mi suerte, ser una persona en tu lugar Que en las orillas de tus ojos, se me detengan los antojos, y me secuestres la vida Prefiero anular a saberte, que no te aburre mi suerte, ser una persona en tu lugar Que en las orillas de tus ojos, se me detengan los antojos, y me secuestres la vida Prefiero anular a saberte, que no te aburre mi suerte, ser una persona en tu lugar Prefiero anular a saberte, que no te aburre mi suerte, ser una persona en tu lugar Prefiero anular a saberte, que no te aburre mi suerte, ser una persona en tu lugar Prefiero anular a saberte, que no te aburre mi suerte, ser una persona en tu lugar Prefiero anular a saberte, que no te aburre mi suerte, ser una persona en tu lugar Prefiero anular a saberte, que no te aburre mi suerte, ser una persona en tu lugar